Dota 2 Hola gente como estan? Bienvenidos a otro video de Dota 2 en el canal. En esta ocasión voy a hablarles sobre algo importante pues es sobre el Battle Pass. Que ya muchos me han preguntado si sale o no. En varias ocasiones me han preguntado por Steam. Y digo por el mismo stream que he estado haciendo de lunes a viernes por allí. Y pues les debo decir que el Battle Pass si va a salir este año. Ya Valve lo está fabricando hace mucho tiempo atrás. Y pues también es un ítem virtual que sale una vez por temporada. Exactamente para The International. Así que este objeto como les digo ya se sabía que estaba fabricándose hasta habían filtrado. Lo que son los logros, lo que va a volver del Battle Pass. Que son las apuestas, las cavernas y más cositas que han funcionado en el Battle Pass 2019. Pues van a regresar en este 2020. Así que ya saben el Battle Pass va a continuar. Ahora, junto a esta noticia pues resulta que hay un gran problema que se acerca. Que es la realización de lo que es el Mundial de Dota 2 o también llamado The International. Como les he dicho ese es su nombre real sino que se le conoce como Mundial de Dota 2. The International 2020 parece ser que va a ser cancelado esta ocasión. Debido al problema de la pandemia del coronavirus como ya saben. Y pues este... Muchos eventos de esports han sido cancelados. No solamente Dota 2. Líos leños, Contra Strides. La mayor que iba a jugarse en Brasil y en Rio pues no se va a jugar en mayo finalmente. Así que... A varias cosas que no se estaban a concretar como uno esperaba. Lo que debemos tener en cuenta es que Valve todavía no habla. Y ese es un problema. Sabiendo que los fanáticos de Dota 2 hace mucho tiempo atrás quieren saber cuál va a ser el futuro de esta situación. Y pues justo el Battle Pass está relacionado con The International. Ahora resulta que hace unas horas o días atrás. Si no me equivoco fue hace unos... Hace poco nada más. Hubo un streaming donde estaba transmitiendo Jericho en su fanpage de... Bueno en Facebook. Y pues ahí estaba en esa transmisión conversando también los jugadores de Viscop. En este caso K1 y Chris Lack. Y así me informaron que The International sería cancelado. Pues... Por ahora eso puede tomarse como rumor. Pero hay una alta probabilidad que se cumpla debido a que ellos ya han ido a un The International anteriormente. Están dentro de los dos equipos clasificados al siguiente TI. Y por lo tanto hay una gran chance de que ellos ya tengan la información de antemano. Lo que se sabe por ahora o lo que ellos han informado también es que Moose está también clasificado o invitado al TI. Así que Moose está en puesto 8 si no me equivoco. Viscop está en puesto 9 en estos momentos. Y entonces tendríamos al conjunto peruano-boliviano clasificado. Y pues a Moose que está en el equipo de Business AC6. También en el mundial de Dota 2. Ahora lo que viene es que también dicen que este mundial no se va a jugar este año. Ni siquiera mencionan si se jugaría en noviembre, en diciembre, no. Dicen que el año que viene recién se jugaría. Y que las ligas que iban a jugarse, las nuevas ligas de la Dota Pro Circuit que iban a jugarse por regiones. También serían aplazadas del mismo motivo. Porque The International se va a jugar más adelante. Y como saben, ahora mismo la situación entre todas las regiones es muy complicada. En algunos lugares recién está llegando esta enfermedad. En otros lados ya está como que llega a su pico. Pero igual que se normalice el asunto va a pasar tiempo. Y hasta que se consiga una bancuna y todo ese tema. Entonces es muy probable que sí se tenga que cancelar The International. Porque el mundial de Dota 2 en sí se juega o se celebra porque participan todas las regiones. Sería muy raro o muy mal visto creo por mi parte. Que imagínense que solamente pueden jugar 5 o 4 regiones. Ya no creo que se llamaría un The International. Ya estaría siendo muy trastornado el mismo torneo. Y pues eso fastidiaría a bastantes seguidores de Dota 2. Porque de repente no tendrían a su equipo que juega bastante bien. O que los representa en el evento más importante. Y además los ingresos del Battle Pass bajarían mucho porque no estarían participando todos los equipos. Así que ahora vamos a hablar sobre algunas posibilidades de lo que podría ser el The International con el Battle Pass. O sea si no hay The International este año. El Battle Pass no se llamaría Battle Pass T.A. Y de repente simplemente es un Battle Pass con dos premios como siempre. Pero habría un significado diferente ahora. El 25% del pozo lo más seguro es que traten de donarlo alguna fundación que se encargue de enfrentar al coronavirus y demás cositas. Así que viendo ese panorama. Creo que sería lo más normal. No habría tanto problema. Creo que la comunidad de Dota 2 sí compraría. Y al menos ya tendría algún significado extra. Estar pagando haciendo compras para subir niveles. De repente para regalar otro Battle Pass a un compañero o un amigo. Y a la vez estar apoyando contra este mal que todo el mundo quiere que acabe cuanto antes. Porque ha fregado muchas cosas en general. Entonces eso podría ser una posibilidad. Lo segundo que el Battle Pass dure un poco más de lo normal. El Battle Pass debería quizás durar cuatro meses que acabe en septiembre. O de repente hasta noviembre o por ahí. Ya que viendo la situación como está. Habría menos gente con ganas de de repente meterle plata a este Battle Pass. Y pues vamos a ver también qué cosas cambian en el contenido. No sabríamos si es que llegarían sí o sí las recompensas nivel 1000. Que son los Aegis, los Baby Roshan y esas estatuas. Que vienen por recompensas nivel 1000 y 2000 respectivamente. Pues no sabríamos si llegarían. Así que eso es lo más este. Lo más el mensaje o la noticia que más realidad se podría dar. Que The International sea más que cancelado. Se podría postergar esta edición. Supongo que con la tabla Dota Pro Circuit actual. Podrían hacerlo. Pero faltarían aparte de los 12 clasificados directamente. Faltarían 6 más. Que serían por clasificatorias regionales. Las abiertas. Y ahí recién ya tendríamos a los 18 equipos que participarían en el mundial. Y de los cuales solamente 16 avanzarían en la fase de playoff. Ahora más esta información de esto detallada en el futuro. Pues ya lo tendríamos de la misma empresa que es este Valve. Así que eso sería todo por esta información de The International. Por mi parte voy a estar tratando de subir más videos sobre el Battle Pass. Qué cosas vendrían. Qué información extra podrías darles. Y cuáles son mis expectativas sobre lo que debería llegar también. Porque al menos lo que me gusta de lo que hace Valve con cada Battle Pass. Y los que ya han probado muchos de esos pases de batalla. Se han percatado que siempre llega alguna novedad o algo diferente. Ya sea en cuanto a recompensas. Ya sea en cuanto a eventos. O ya sea en cuanto a esta forma de subir los niveles. Así que vamos a ver qué va a pasar. Así que yo les daré este video próximamente. Solamente suscríbanse al canal para tenerlo primero. Activen la campanita que dicen que sirve. Pero la verdad que no sé cómo funciona eso con YouTube. Pero igual gente muchas gracias por mirar este video. Deja tu like y nos vemos hasta la próxima. Cuídense y chau. ¡Gracias!